A este bloque al que me refiero y las normas infrabloque dependen de una nueva concepción del ordenamiento jurídico. Normalmente nosotros habíamos entendido el ordenamiento jurídico como una pirámide. Sin embargo, ahora tiene que ser entendido de esta manera. Creo que se está viendo ahí en la lámina, ¿verdad? Espero que se está viendo. En donde efectivamente el sistema jurídico mejiano todavía es en parte una pirámide, pero en vez de que se cierre, como nos enseñaron a la mayoría de nosotros, siguiendo a Kelsen, con una sola norma en la cúspide, que es la norma suprema, la constitución normalmente, se cierra con la existencia de un bloque, que en algunos países, de donde es originario esto, por ejemplo, como Francia lo llaman bloque de constitucionalidad y en otros países lo llaman bloque de convencionalidad y nosotros en México lo llamamos bloque de regularidad normativa. Bueno, aquí lo importante es saber qué hay adentro de ese bloque. ¿Qué hay adentro de ese bloque? Y adentro de ese bloque, otra vez se los explico con calma, pero vamos a pensar qué hay. Está la constitución, están los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados y ratificados por México, está la jurisprudencia del Poder Judicial Federal que interpreta la constitución y finalmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos estos cuatro elementos, constitución, derechos humanos de fuente internacional, jurisprudencia del Poder Judicial Federal que interpreta la constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hay una norma, ahora ojo, aquí viene el tema de la proporcionalidad, si hay una norma que esté por debajo del bloque, que esté por debajo del bloque, que regule el ejercicio de un derecho o que pueda, que sospechemos que puede restringir un derecho, vamos a aplicar el test o examen de proporcionalidad para saber si esta norma, infrabloque, es o no compatible con el contenido del bloque. Esa es la definición del examen o test de proporcionalidad que nosotras tenemos que hacer en este momento y que voy a explicar cómo se hace. El contenido del bloque de regularidad está definido por la Suprema Corte en una sentencia fantástica, una sentencia que me atrevo a decir que es de las mejores de la décima época, del pleno de nuestra Suprema Corte, que es la sentencia recaída a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, cuya lectura sugiere enfáticamente. Es muy importante que lean esa tesis, es muy importante que vean su contenido bajo la ponencia del señor ministro Arturo Saldívar.